Estamos en exitosa la radio del Perú. Eh, qué días intensos que nos han tocado vivir, ¿No? Y si alguien tiene días intensos en el Perú es el general Jorge Chávez Cresta, jefe del INDECI, bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo está? Gracias por la oportunidad, señor Rosas. Muchas gracias por la oportunidad de poder ir. Usted acá entrenó, se era consciente en lo que se estaba metiendo cuando aceptó ser jefe de INDECI, lo que va a ser su vida. Creo que cuando uno asume una función y una responsabilidad tiene el compromiso de poder este servir a su nación en los aspectos que conoce y en lo que puede desarrollar justamente para en la tarea de defensa civil llevar a cabo el encargo que ha sido otorgado por confianza por el señor presidente, por el señor ministro de defensa, por la presidencia de consejos de ministros, para llevar a cabo un trabajo, y este no solamente un trabajo individual, sino un trabajo en equipo, que nosotros hacemos en toda la plataforma del Sistema Nacional de Gestión de Río Desastres, justamente para proteger a nuestra nación. Ahora, porque el problema que tenemos en el Perú es que somos un país altamente sísmico, entonces eso implica un riesgo, somos un país expuesto por el fenómeno del niño y el cambio climático a las inundaciones, ¿no es cierto?, y a la lluvia y a los deslizamientos, pero somos también un país expuesto al friaje por el otro, que es el otro rostro del cambio climático, pero encima tenemos volcanes, ¿no es cierto?, y volcanes que estaban premiados, ¿no? El problema no son esas condiciones solamente, sino que no hemos tomado como criterio para construir país esas condiciones. Somos sísmicos, excelente, vamos construyendo Perú con ese condicionamiento. Somos un país que tiene mar y que podemos tener alguna complicación, ok, hay que construir país con esa condición. Somos un país que tiene friaje, ok, hay que construir país, hay que construir urbanidad con esa condición. Es lo que no hemos hecho, lamentablemente. Debido a la característica geográfica de nuestro territorio y al cambio climático que viene sucediendo en los últimos años, somos el tercer país en el mundo, en el ranking, de que estamos propensos a los desastres naturales. Lo único que nos falta para ser el primero es tener tornados y huracanes. Ni lo nombra. Con eso nos sacamos el guacho. Pero tenemos todos los fenómenos naturales y todas las características para estar propensos a escenarios de riesgo. Es por eso que nosotros tenemos que trabajar en función a eso con nuestras autoridades y con nuestra población. Es por eso que este 15 de agosto, que es una fecha que se cumple desde el 2007, que hubo un sismo de gran magnitud en la ciudad de San Andrés, en la caleta de Pisco, de que se produzca un sismo de gran intensidad y que afectó a gran parte de nuestra población en esa zona, es de que se ha conmemorado esta fecha para llevar a cabo un simulacro nacional a las 15 horas. ¿El 15 de agosto o 3 de la tarde? Sí, 15 horas a 3 de la tarde, el 15 de agosto, un simulacro a nivel nacional. En la parte litoral de nuestro país va a ser simulacro de sismo con posterior tsunami. Tsunami. Y al interior de nuestro país, simulacro multipeligro. ¿Qué significa esto? Eso. Que cada gobierno regional, cada gobierno local, ha escogido un escenario de riesgo en coordinación con la plataforma del Sistema Nacional de Gestión de Río de Desastres, para llevar a cabo su plan de contingencia ante un escenario. Voy a poner un ejemplo. En Huancabelica, por ejemplo, que se produce muchos deslizamientos, se escoge una zona, se elabora el plan de contingencia y se procede a hacer todas las acciones correspondientes para protegerlos. En otro sitio, por ejemplo, Uvinas, o en Tixani, hacer los procedimientos para la evacuación ante una posible erupción volcánica. Entonces, a nivel nacional, nosotros estamos llevando estos planes, la validación de los planes de contingencia, pero también con apoyo de nuestra población. Si no tenemos el apoyo de la población, la tarea se nos hace más difícil. Yo recuerdo que en el caso de México, donde increíblemente coincidió el día del simulacro al día del terremoto, que se repitió además en la misma fecha del catastrófico terremoto anterior, y lo increíble es cómo funcionó, digamos, la conciencia de prevención, como el que la gente estuviera preparada y tuviera que hacer, o sea, permitió no solamente salvar muchísimas vidas, sino permitió reaccionar rápidamente para atender a los afectados, ¿no? Sí, por ejemplo, yo quisiera poner un ejemplo clarísimo. El año pasado, en el segundo simulacro que hicimos en horas de la tarde, cercano al Bocán de Tixani, en San Cristóbal de Calacoa, llevamos a cabo una evacuación ante una posible erupción del Bocán de Tixani. Esa experiencia que nosotros hemos hecho en esa región, nos ha servido para que este año podamos hacer todos esos procedimientos en Uvina. Cuando se presentó la Uvina, se estaba claro. Así está, estamos, todas las dificultades, todas las acciones, todo el planeamiento y todo lo que hemos llevado a cabo. Estamos mejorando cada vez con apoyo de la población, con apoyo de las autoridades, para poder llevar a cabo acciones. Ahora, estos simulacros y el comportamiento de la gente se va sistematizando. Sí. Es posible que ustedes hagan una evaluación y nos digan, por ejemplo, cómo hemos ido mejorando en los últimos años, en participación, en aminorar el tiempo, digamos, para salir y buscar espacios seguros, en reducir los impactos respecto a lesiones y a muertes. ¿Cómo estamos en eso, general? Sí, por ejemplo, cuando nosotros llegamos en el año 2017, encontramos una participación del 30% de nuestra población. ¿30? El último simulacro, hemos llegado cerca del 70% de la población. Cuando nosotros hicimos el escenario en ventanilla, con participación de la autoridad local y regional, encontramos una masiva participación, no solamente de la población, sino de todas las autoridades que estaban en ese momento para ayudar a la población y que evacúen de instituciones educativas, de instituciones del Estado, o de instituciones privadas, aglutinamos cerca de 3.000 personas en un lugar, en un área donde debería estar esa persona. Como ejemplo ese de ventanilla, estamos avanzando en cada uno de los sectores. Este simulacro, por ejemplo, que se va a realizar este jueves 15 en la ciudad de Lima, hemos encontrado dos focos que nosotros queremos tomar al toro por las astas, por ejemplo. Uno es Mesa Redonda y otro es el Emporio Comercial de Gamarra. Muy pocas veces se lleva a cabo este tipo de simulacros de sismo y como consecuencia del sismo, un incendio. Queremos ver, en coordinación con las autoridades, cómo están organizadas esos sectores. Tanto Mesa Redonda que ha tenido dos eventos muy delicados, uno hace años con muerte de personas y hace unos meses con un incendio que pudo ocasionar la muerte de personas, gracias a Dios que fue en un feriado en Semana Santa. Ok, ahora hay que ponerle un poco de atención, digamos, mayor al tema de lo que ha pasado ahora mismo en Costa Verde, ¿no? Así es. Si uno ve sismo, no sé, el impacto ahí en la zona de los acantilados, ahora en Magdalena, pero por supuesto no puede seguir Barranco, no puede seguir antes Miraflores y lógicamente San Isidro. Hay que ponerle un poco de atención al tema, está dentro de lo que corresponde a la preocupación de la defensa. Muchísimas gracias por informar, el día de ayer hemos tenido una reunión con Instituto Geofísico del Perú, con el CENEPRED, con todas las instituciones involucradas, con la municipalidad de Miraflores, con San Isidro, con Barranco, en el sentido de estimar el grado de vulnerabilidad y de riesgo que existe actualmente en el acantilado de la Costa Verde, como consecuencia del deslizamiento. Si uno hace un poco de historia que hemos hecho en esa reunión, también con el alcalde de Magdalena, hemos podido ver que en el año 1964, donde ha habido ese deslizamiento, era un hueco. Y ese hueco fue rellenado para hacer viviendas. ¿Qué es lo que nos dijo el arquitecto Jorge Ruiz de Somocurcio acá? Que parte de esos acantilados son productos de relleno. Exactamente. De la construcción de Sanjón, de la construcción de... Sí, para ganar espacio y hacer viviendas de tipo hotel o de tipo edificio. Entonces, en un trabajo que estamos haciendo con la municipalidad de Magdalena, con la municipalidad de Lima, de ver qué tipo de declaración se puede hacer ahí de emergencia para llevar a cabo los trabajos inmediatos para garantizar la protección de esas personas que están viviendo. Pero podrías llevarnos eso a una conclusión, es decir, que hay edificaciones que no corresponden. Y que hay que llegar a la conclusión de decir, señores, perdón, retírense. Exactamente. Porque acá hay riesgo de vida. En función al informe técnico que hemos empezado, el trabajo técnico nosotros, le vamos a trasladar ese informe técnico y esa asistencia a la municipalidad Magdalena, quien tiene la competencia de tomar las acciones y decisiones que usted acaba de decir. Ahora, se ha hablado de decisiones que pueden ser muy duras, pero que hay que tomar, ¿no es cierto? Porque una parte es los simulacros que están muy bien, pero ustedes en defensa civil constantemente están emitiendo alertas con respecto a la presencia de poblaciones en lugares que son altamente vulnerables, es decir, lugares donde no debería estar viviendo gente, ¿no es cierto? Por diversas razones, es el tema de Lubinas y los otros volcanes, hasta zonas de riesgo de deslizamientos, ¿no? Pero por el otro lado hay construcciones como la de los colegios que no deberían estar, es decir, no son aptas para, desde el punto de vista de la seguridad, para prestar ningún servicio. ¿Cómo? Es decir, ¿qué es lo que está pasando? Porque ustedes entiendo, están emitiendo reportes, pero ya el siguiente paso... Sí, desde el punto de vista de competencias, es el Centro Nacional de Prevención de Riesgo de Desastres, el CENEPRED, que determina los escenarios de riesgo en coordinación con defensa civil. Con defensa civil. Eso se lo trasladamos nosotros a la autoridad competente. La competencia está sobre los gobiernos locales, sobre las municipalidades, y son ellos los que deben determinar que esas construcciones no deben de continuar, que no se deben de ejecutar, y por lo tanto, deben, desde el punto de vista legal, vuelvo a repetir, tomar las acciones para que ellos puedan salir de ahí. En el caso, por ejemplo, de Magdalena, cuando nosotros emitamos, en coordinación con el CENEPRED, un informe técnico sobre lo que está sucediendo realmente ahí, trasladárselo a Magdalena, y Magdalena tomará las acciones correspondientes. Pero en esta parte me interesaría puntualizar una cosa. Existe algún tipo de responsabilidad de la autoridad competente, notificada por los informes que usted ha señalado, que si no hace nada, se establecería algún tipo, no sé, de medida punitiva, responsabilidad penal, omisión, o lo que fuera. Le pregunto porque el otro día hemos estado en dos instituciones educativas, Nicolás, ¿te acuerdas? Claro, ahí los simulacros dicen a los chicos, pónganse en fila, salgan ustedes caminando, vayan a la zona segura. Así es, sobre círculos. Ok, pero la infraestructura está tan tan mala que estoy seguro que ni tiempo para parárselo es dado porque se cae encima de ellos. Ahora, ya hay informes, ustedes actúan bien, Defensa Civil sí hace el informe, el informe establece, aquí no puede estar nadie, pero están los chicos. Pregunto, si el informe le llega al alcalde, al gobernador, al responsable, y no hace nada, ¿existe alguna penalidad sobre ellos? Debería existir. Los órganos competentes encargados de ejercer ese control, tenemos tres, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República. Sobre esos tres aspectos nosotros también trabajamos en el desarrollo de las competencias que deben haber en torno a la parte de Defensa Civil. Pero yo quisiera ahondar porque sí existe mucha preocupación por parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima y de la Municipalidad Magdalena sobre este caso. Y no solamente sobre eso, porque el señor alcalde nos ha pedido expandir el área del informe técnico porque frente a las dos vías se ha construido como una especie de barrera, ¿no? De un enrocado para que la playa no erosione la parte de la vía, pero la está haciendo. Entonces nos ha pedido que hagamos ese informe técnico también. Entonces, si hay una preocupación, es una nueva autoridad, la de Magdalena, así como la de Lima, y estamos trabajando para que en más breve plazo poder emitir los informes técnicos correspondientes y que se tomen las acciones. Téganlo por seguro que todas las instituciones, en este caso particular, vamos a tomar todas las acciones para evitar cualquier tipo de accidente. En treinta segundos, general, y dirigiéndose a todo el país, porque la radio llega a todo el Perú, ¿cómo hacemos para participar este quince de agosto en este simulacro multipeligro de las tres de la tarde en todo el país? Por favor. Bueno, como pobladores, primeramente, organizar nuestro plan de emergencia familiar en nuestra vivienda y en nuestra oficina, ¿no es cierto? Como persona humana. Si nosotros no somos conscientes de que estamos expuestos a un escenario de riesgo donde estamos trabajando y donde vivimos, no podemos protegernos. Y no nos ayudan, porque una población organizada hace que el trabajo ante una emergencia sea focalizado, no generalizado. Entonces, le pedimos muy respetuosamente a nuestra población, participen activamente. Solamente le pedimos treinta minutos, treinta minutos, nada más. Empieza a las tres, y a las tres y treinta se levanta y termina este ejercicio. Y en nuestras autoridades que validen sus planes, que participen sus autoridades, sus evaluadores de riesgo, todos los que son parte de su grupo de trabajo y su plataforma multisectorial, van a participar todos los sectores que están en la primera respuesta, fuerzas armadas, policías, bomberos, este, público en general, y queremos que cada ejercicio que nosotros llevamos a cabo, sea con mayor participación de nuestra población de autoridades. Muchas gracias, general. A ustedes por la oportunidad, como siempre, de contribuir a la gestión del riesgo de salud. El general Jorge Chávez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!